se trata sabe con una pregunta que tengo como cinco años que me la hizo que me la hizo una persona que me dice loco cuando tuve ese tipo dile esto y esto y esto pero antes de decirte la pregunta quiero hacerte un chiste breve que estaba ahí con la persona yo trabajaba de política yo lo veo que sale de la oficina y le digo diablo flow se rata se agafa y me dijo como flow se rata o flow se rata pero yo la compre primero que se rata ese es el diputado amigo amigo pues yo lo compre primero que él y yo por él fue que el flow se la quitó y nunca se la puso de lejos se parece él con la gafa el tipo se la quitó más nunca se la puso si tú supieras que cuando yo aspiré la primera vez me confundían con esa persona que tú dices y es mi hermano y amigo y hemos hecho una amistad muy bonita mira diputado la pregunta es la siguiente usted fue que sometió la ley para prohibir la juca sí lo felicito yo lo felicito también yo no voy a decir 11 y déjame decirte yo iba a tonuevo de manu guayabo y cruce por un colmadón que está en la misma avenida como a las dos y media de la tarde y ve una niña entrando al volvado y veo unos tipos con manguera y pasándose la manguera yo digo guau y me surgió la idea y comencé a investigar con respecto a la juca no hubo un menudo de la tabacalera no 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 hermano no imposible yo he sido un diputado que soy abierto que se puede investigar todo de mí nunca entonces nosotros comenzamos a investigar el origen de la juca y todo y el daño que podía causar y de hecho hicimos varias exposiciones en el congreso nacional primero en la comisión y luego en el hemiciclo y todo lo que yo dije ahí está sucediendo ahora todo lo que dije aquella vez está sucediendo hablé de que se iba a incrementar la delincuencia porque un joven del abanico de herrera un jovencito del libertador o de otro barrio de nosotros en ese momento que había que juzgar 500 pesos alquilado me dijeron que una hora de juzgar muchos jóvenes de los barrios nosotros no lo van a encontrar tan fácil no va en ese momento en ese tiempo 500 pesos ahora no ahora 500 pesos prácticamente no equivalen a nada pero en aquel momento era una gran cantidad y qué iban a tener que hacer buenos robar atracar y hacer muchísimas cosas feas que hoy la estamos viviendo entonces no te voy a decir que sea lo causante de toda la delincuencia que hay pero si influye e influye mucho y también hablé de los de los que iban a morir con eso y han muerto muchos jóvenes y ustedes lo han visto es decir que todo lo que yo dije ahí era la verdad y hablé también que la juzga la usaban un tipo de persona en fiesta en cosas de gala pero de manera ya para compartir que era un jeque árabe no los muchachitos de nosotros de los barrios sin control que comenzaron inclusive a coger cafetera y hace juzgar es decir un desorden total y y y y guía 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 guía